Cuba Información Se acaba de dar un cambio de presidente aquí en Cuba. Por primera vez hay una nueva persona que preside el gobierno que no fue de los históricos que llaman de la Revolución Cubana. Sin embargo, nosotros tenemos la plena confianza de que la revolución va a continuar, la revolución se va a profundizar y también que las relaciones internacionales del gobierno se van a extender para luchar contra ese bloqueo que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba desde hace muchas décadas. Además, tenemos que tener la confianza porque el compañero Díaz Canel, que ha asumido la presidencia del gobierno de Cuba, es un hombre formado por esta revolución, es un hombre que ha estado al mando de la dirigencia en varias provincias y de varias organizaciones a nivel y ha demostrado sus capacidades, ¿verdad? Ha demostrado lo que dicen aquí algunos letreros, lo que se llama formar aquí en Cuba, lo que se va a dar, lo que se busca, la unidad, ¿verdad? El compromiso para la victoria, por eso nosotros creemos que es una lucha ascendente, ¿verdad? Este pueblo y es un compromiso que tenemos todas las organizaciones populares sobre la tierra de apoyar, de ser solidarios con esta revolución. En Panamá, igual que todos los países capitalistas, los medios de comunicación responden a los intereses del capital, porque ellos son los dueños y siguen sus líneas. Y podemos decir que siempre hay desinformación sobre Cuba, constantemente, ¿verdad? Pero también creemos que la revolución cubana ha tenido también mucha capacidad en hacerle frente a esta desinformación y para eso también nosotros, las diferentes organizaciones que tenemos nuestros medios de información, aunque más pequeños, más limitados, siempre llevamos una voz de aliento a aquellos que luchan a favor de la revolución cubana, ¿verdad? Porque defender la revolución cubana es defendernos nosotros mismos, los pueblos del mundo. En Panamá, los obreros de la construcción del sector del sindicato mayor, mayor sindicato que hay en Panamá, que es el Suntrax, ¿verdad? La central única, central nacional única de trabajadores, las construcciones similares, tenían más de una semana, o tienen más de una semana de estar en una huelga para llegar a tener mayores salarios, mejores condiciones de trabajo, ¿verdad? En esa lucha que mantienen todos los obreros en los sistemas capitalistas, que es ver cómo se triunfa sobre la patronal, que siempre le niega la forma de vivir digna a sus trabajadores, que realmente son los que producen la riqueza y el bienestar en todos los países. Entonces nosotros queríamos terminar con nuestra consigna que dice sin luchas no hay victoria, solo el pueblo salva al pueblo.